Antes de comenzar este video les traigo una pequeña noticia Ya contamos en el canal con página de Facebook e Instagram oficial Los links se encuentran en la descripción de este video Así como en la página principal del canal Sígueme y dame like para no perderte información Datos curiosos, encuestas y claro Para debatir temas de interés armamentista O quizás solo suban memes y ya Tú sígueme También una disculpa por no haber subido video en estas semanas Estaba de vacaciones, decidí descansar Y divertirme lo más posible para volver con ideas frescas Y con mucha motivación Eso es todo, disfruta el video Hey, muy buenas Yo soy Sierra y el día de hoy hablaremos de las miras ACOG Sus características, un poco de su historia Y como es costumbre valoraremos si es viable utilizar este accesorio en un arma de fuego en diferentes aplicaciones Comencemos explicando qué es una mira ACOG La misma, por sus siglas en español, significa mira óptica avanzada de combate Y es fabricada por la empresa estadounidense Trigicon La ACOG fue diseñada un año más tarde que las miras reflex Que si quieres saber más sobre las miras reflex Te dejaré un video en la esquina superior derecha de la pantalla para que vayas Y compares si este tipo de mira es más conveniente para ti Sigamos La diferencia más notable entre la ACOG Y varios tipos de miras holográficas Reflex o de aumento Es que esta no requiere baterías para su funcionamiento La retícula sobrepuesta La cual está disponible en una variedad de modelos y colores Es iluminada por un riel externo de fibra óptica El cual deja pasar la luz ambiental E ilumina la retícula Y por una lámpara interna de tritio Cuando la luz es escasa Este tipo de mira es altamente personalizable Y viene de fábrica con varias configuraciones Que se ajusten a las necesidades del usuario Realmente se ha aburrido si coloco el diseño de cada mira Y nombro sus características y detalles Que la hacen especial para determinadas situaciones Pero a grosso modo les daré una explicación general Usualmente estas cuentan con una retícula en forma de cruz O en V invertida En color rojo o ámbar Dichos colores se activan dependiendo de la iluminación ambiental Aunque también se puede utilizar con la retícula en color negro sólido Por lo general estas cuentan con un aumento que oscila entre el 1.5x y 6x Siendo la variable 4x la más solicitada en el mercado civil Y la rama policial y militar Además cuenta con un compensador de caída de bala dibujado en los lentes de la mira Lo que permite realizar disparos a largas distancias Tomando en cuenta la dirección del viento Y la caída de la bala por la gravedad Pero no siendo tan efectiva Como por ejemplo una mira de gran aumento Para un rifle de precisión a largas distancias Aunado a todo esto Se le suma una exagerada durabilidad Así como una alta resistencia A las condiciones climatológicas que pudiera enfrentar Resistencia al agua Ya que no utiliza componentes electrónicos para su funcionamiento Y alta resistencia a los impactos externos Que pudieran dañar la mira Y aunque todo parecen ser beneficios con este accesorio Deberías seguir viendo este video antes de que decidas comprar una Ya que como todo Cuenta con ciertos contras Que merman un poco las características positivas Uno de los problemas de esta mira Sería su alto costo Rondando entre los 1.100 y 1.300 dólares Y claro eso comprándola en lugares locales para su uso Pero si por ejemplo Deseas adquirir una mira de estas en otro país Te resultará obscenamente cara Llegando a precios que oscilan entre los 1.500 y 2.000 dólares En tu moneda local Y otro ligero pero no tan grande inconveniente Sería su aumento óptico El cual si es muy bajo o muy alto Dependiendo del modelo que hayas adquirido No tiene variabilidad o ajuste manual Para aumentar o disminuir dicho aumento Por lo que para realizar un disparo a larga distancia Con un aumento 1.5x O un disparo a corta distancia Con un aumento 6x Puede que tengas cierta dificultad Por lo mismo La más comerciable hasta la fecha Ha sido la versión 4x Teniendo con esto Un punto medio Entre aumento telescópico adecuado Pero Eso es todo Realmente Por algo Nombran a la ACO Como la mejor mira de combate jamás creada Es versátil Flexible Fácil de utilizar Resistente Duradera Pero costosa Otra cosa que me gustaría explicar Sería el funcionamiento interno de la mira El cual es más sencillo de lo que pensé El mismo cuenta con dos lentes de aumento Los cuales cuentan con el dibujo de la retícula Y auxiliares de caída de bala Así como otros Dependiendo del modelo para mejorar la precisión Siendo estos marcados Eso sí Con técnicas de dibujado de retícula Que no pude encontrar Donde se incluyen los mismos La lámpara de tritio La cual faltó explicar Que es un isótopo radioactivo bastante estable Causa una iluminación tenue Lo que le da el brillo a la retícula En entornos con poca iluminación Y también cuenta en la parte superior de la mira Con un panel cristalino De fibra óptica El cual recoge la luz ambiental Y la dirige hacia la retícula Para dar una excelente iluminación de la retícula En ambientes con mucha luz Para finalizar Y como opinión personal Si tu labor se basa en la rama policial O militar Recomendaría altamente Si cuentas con la manera de obtener una mira ACOC Su utilización Ya que no importa mucho realmente El maltrato y el uso rudo Que pueda sufrir Son miras creadas para resistir Aunque me inclinaría más A utilizar esta clase de miras Sobre todo en la rama militar Donde es más factible Enfrentamientos a media y larga distancia Existiendo otra clase de dispositivos de mira Para entornos de combate cercano Aunque también depende Del modelo de ACOC Que adquieras Ya sea con menor o más aumento telescópico Así como que cuente o no Con las líneas auxiliares de retícula Para lograr cálculos y disparos A larga distancia Que por cierto Me faltó explicar Cómo utilizar dichos auxiliares Para disparos a distancias largas Es bastante sencillo Como pueden apreciar en este momento La mira cuenta con una cruz principal En el centro La cual es ideal para objetivos A 100 metros de distancia O menos La siguiente línea Inmediatamente abajo de esa cruz Es para objetivos A 300 metros de distancia Y sucesivamente La línea que muestra el número 4 Es para objetivos A 400 metros La siguiente línea Sin número 500 metros Y sucesivamente En secuencia 600 700 800 900 Y 1000 metros de distancia Con el objetivo En este momento Colocaré un ejemplo De cómo utilizarla Aunque no tiene mucha ciencia Pero si requiere cierta experiencia Y conocimiento Para identificar la distancia A la que se encuentra Nuestro objetivo Supongamos que tenemos Un objetivo A 100 metros de distancia En ese caso Lo ideal sería Apuntar con la cruz Del centro de la mira Tal como te lo muestro En este momento Pero ahora Vamos a poner en ejemplo Que el objetivo Se encuentra A 400 metros de nosotros En ese caso Utilizamos la línea Con el número 4 Y la cruz Que se forma Con la línea vertical De la mira Lo que nos daría Un disparo efectivo Aunque también importa El calibre del arma Que se esté disparando Y el tipo de munición Existiendo para el mismo calibre Diferentes cartuchos Los cuales pueden recorrer Más o menos distancia Y así sucesivamente Con las demás líneas De medición de retícula Aunque ya depende De la habilidad del usuario Para lograr Disparos De este tipo Hay poco que decir De la ACOG Es simple Es muy funcional Quiero una Se ve genial Y es algo Que durará Años y años Si no es que Todo tu servicio Así que recomiendo Completamente su uso En las condiciones Que mencioné Anteriormente Aunque no te quedes Solo con lo que digo Recuerda Experimentar Y utilizar Solo los accesorios Con los que te sientas cómodo Prueba Y experimenta Con diferentes accesorios En tu arma de fuego Y nunca utilices Nada que pueda ser Una desventaja O te resulte Incómodo Eso sería todo Por el video de hoy Como mencioné Ya contamos con Facebook e Instagram Del canal Los links estarán En la descripción del video Recuerda suscribirte Y dejar tu comentario Si deseas que Exploremos más a fondo Un accesorio O tema en específico Y pues puedes Contactarme Por mis redes sociales Con más facilidad Yo soy Sierra Y me despido